Cuando pienso en ti y te recuerdo La noche fría cae aquí, yo me desvelo Tu carita y tu sonrisa es lo que llevo Guardado en las hojas de mi cuaderno Si no estás, yo no sé qué hacer, me muero de pena Si no estás, yo no sé qué hacer, el frío me quema Si no estás Cuando pienso en ti, mi cuerpo comienza a sentir El ritmo de tu corazón, que marca el paso del amor Aparece y ven conmigo Esta noche, perdamos la razón Si no estás, yo no sé qué hacer, me muero de pena Si no estás, yo no sé qué hacer, el frío me quema Si no estás, yo no sé qué hacer, el frío me quema Si no estás, yo no sé qué hacer Si no estás, yo no sé qué hacer, el frío me quema Si no estás, yo no sé qué hacer, el frío me quema Si no estás, yo no sé qué hacer, el frío me quema Gracias.